Porque está apasionado, está fascinado, está motivado con el proyecto que tiene en sus manos y que está compartiendo. La gente te prueba. Si tú no tienes postura empresarial, la gente te prueba y esa prueba, si tú no la pasas, va a ser la razón por la cual no vas a crecer. Cuando yo invité a Juan y a Iván Rodríguez a esa primera convención, el único que estaba en una buena posición económica era yo, porque era un médico veterinario. Pero Juan no tenía dinero, estaba en ley de quiebra. Estaba como guardia de seguridad, pero apenas sobreviviendo. Iván Rodríguez tampoco tenía dinero, estaba desempleado porque lo habían botado de su trabajo. O sea, pero yo no le acepté a ellos dos ninguna excusa, ni tampoco les presté el dinero. Ellos tuvieron que pagar su pasaje, ellos tuvieron que pagar su hotel. Y bueno, me cachetearon algunas comidas, algunas comiditas de las que fui a comer, pues comieron conmigo. Pero para mí eso era importante, porque eso me demostraba a mí su nivel de compromiso. Pero yo no sé qué le ha pasado a la gente, que hoy en día líderes ganando dinero, y ahora lo piensan. Lo piensan. ¿Por qué no? Si yo soy un líder, ya yo estoy motivado. Es que no tiene que ver con eso. Es que tú eres un modelo, tú eres un ejemplo, tú eres el líder, tú estableces el ejemplo de tu organización. Y después te preguntan por qué se te desborona la organización. ¿Por qué no crece? ¿Por qué no se desarrolla? Ah, porque el modelo está defectuoso. O sea, el modelo tiene que tener la postura empresarial de que ese evento es determinante. Cada evento que hacemos, como el que vamos a hacer virtual ahora mismo a final de enero, es el evento de comienzo del año 2022, el año de despertar. Ese evento, líder que me estás escuchando, tenemos que ser máster, maestros en edificación y promover tan fuerte para mover la gente para que estén presentes. ¿Pero tú sabes por qué no hay la cantidad de gente en ese evento suficiente? Porque los líderes dan por sentado, como Herminio lo anunció, que ya, como Herminio lo promovió, que ya. No, 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 no. Es que esto no es un asunto de Herminio. Esto es un asunto de todos. Todos estamos montados en el mismo barco. Si el barco tiene un problema, tiene un orificio, todos nos movemos, resolvemos el problema, tapamos el hueco y seguimos hacia nuestro destino. Pero no podemos hacernos de brazos cruzados, que si el barco se está hundiendo, nos hundimos todos. O sea, es una responsabilidad. Los eventos colectivos es una responsabilidad de todos. Hoy le estoy hablando a hombres y mujeres procesados. Hoy le estoy hablando a líderes, porque esto no es para niños ni para niñas. Esto es para empresarios que quieren generar riquezas. Y por eso le estoy hablando con postura empresarial. O sea, nosotros tenemos que ser responsables de que si tenemos un rally virtual de comienzo del año, el año del despertar, que va a ser ahora en enero, pero lo voy a bajar en la agenda, que lo voy a publicar ahora a principio de enero. Usted haga el máximo esfuerzo para que cada miembro de su organización esté presente. Pero tú sabes por qué la cantidad de gente no es la correcta? Porque los líderes no ponen su máximo esfuerzo porque no entienden esto. Mira, no entienden eso. No lo entienden. Si entendieran la importancia de eso para llegar a patino, entonces yo te aseguro que movieras a la mayor cantidad de gente. Yo me recuerdo de Orbi Pacheco que él decía siempre. Tú sabes cómo tú te aseguras que alguien está en un evento? Cuando tú miras por el espejo retrovisor y lo ves en el asiento del auto trasentado. Pues tú quieres asegurarte que la gente llega a un evento virtual. Hace el trabajo de edificación, hace el trabajo de promoción y asegúrate como facilitador de que esa persona tenga el link y tú verlo ahí, que está presente. Aquí estamos y tú ser el primero que pones comentario. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo presente porque este es el evento que yo te comenté. Por favor. Ah, no, no, Herminio. Cuéntame cómo llego a platino y cómo me gano esos 100 mil dólares mensuales sin pasar trabajo. Alicia, en el país de las maravillas. Estás en el lugar equivocado porque donde único éxito existe. ¿Tú sabes dónde único existe el éxito? Primero que el trabajo en el diccionario. Es el único lugar. Aquí el trabajo viene primero y el éxito viene después. Hay que pagar un precio líder y uno de los precios que hay que pagar es aprender a edificar y aprender a mover a la gente a los ciclos del sistema, a cada escenario del sistema para que cada escenario sea un escenario exitoso. Y entonces tú vas a ser un líder exitoso. ¿Qué es inspirar? Inspirar ya lo hablamos. Entonces, un empresario inspirador, que inspira a las demás. Nosotros como líderes, tú tienes un grupo de personas. No importa la cantidad. Pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser diez. Pero desde que tienes un grupo de personas, ya tú eres su patrocinador y su líder. Y tienes que actuar consistente con lo que eres. El líder de un grupo que entró contigo, que creyó en ti. Entonces, como líder, tú eres un activador de energías. Tú activas las energías del grupo. El grupo o tu equipo tiene que verte a ti apasionado. Tiene que verte a ti entregado. Tiene que verte a ti optimista. Hay gente que ellos mismos matan a su grupo, porque cada vez que hablan con ellos, hablan de los problemas, de las situaciones. Y en vez de la gente salir llena de esperanza, llena de energía, salen desinflados. Son como vampiros emocionales que absorben la energía y la emoción de su grupo. No, 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 no. Cuando tú vayas a hablar o a reunirte con tu grupo, sea por Zoom o sea presencial, tú tienes que ir cargado con la energía que te dijo ahorita del sueño y estar entusiasmado y proyectar eso. Porque para tú poder encender un carbón apagado, no lo puedes encender con otro carbón apagado. La única forma de encender un carbón apagado es con un carbón encendido. La única forma de encender a tu grupo es que tú estés encendido, que usted es apasionado, que usted es entregado. Cada vez que te reúnes con ellos, le hablas de la grandeza del proyecto, le cuentas historias. Sí, sí, tienes que convertirte en un maestro en contar historias, porque son las historias que inspiran. No hay nada más poderoso para crear una comunidad, para mantener la gente conectada, que las historias de éxito y transformación. Tú puedes hablarle mil palabras, mil conceptos, mil explicaciones, y una sola historia hace el trabajo de mil años en este negocio. Una sola historia. Que se quede conectado con esa historia la persona, ya el trabajo está hecho. Y eso es lo que hacen los eventos a través de las historias. Entonces, líder, ¿dónde tú vas a estar del 11 al 15 de mayo del 2020? ¿Dónde vas a estar? ¿Cuántas personas de tu organización vas a llevar? El líder siempre es un facilitador. Si yo admiro algo de algunos líderes, es que son facilitadores. Un maestro en eso, oye, se llama Rolando Sánchez. Es un maestro como facilitador. Recuerdo yo que en la última actividad que tuvimos en Puerto Rico, que yo dije que había unos espacios que se podían abrir en algunas habitaciones porque quedaban muy pocas habitaciones del hotel. Los grandes líderes lo estaban pensando mucho y como que no se atrevían a invertir. ¿Tú sabes lo que hizo Rolando Sánchez? Bloqueó inmediatamente como 15 habitaciones de su bolsillo personal. Aquí está, pum, las bloqueó. Estas son para mis líderes. Entonces, un líder es un facilitador. Por eso es miembro del Club del Millón. Por eso es miembro del Club del Millón. ¿Por qué? Porque sabe que es un evento como ese, es determinante para su futuro y para su crecimiento. Entonces, el líder se hace responsable de establecer un plan con su organización y de moverlos para que ellos se muevan porque lograron los objetivos del plan trazado. Tenemos cinco meses enero, febrero, marzo, abril, mayo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cinco. Y ya el proceso de calificación comenzó de octubre hasta abril del 2022. Si ya hay personas de tu organización que son diamantes en línea o presidenciales o bronces, o bronces en línea, cualquier posición, y ya cumple con el requisito, yo te recomiendo, yo te recomiendo que como líder y facilitador, lo primero que tienes que hacer es asegurar la silla y asegurar la habitación. Te lo digo con todo el amor, porque el cupo es limitado. Cuando se llene, se llenó. Por lo tanto, tú tienes que asegurar tu silla y tu habitación de hotel, porque las habitaciones están abiertas. Abiertas significa que no están bloqueadas, lo cual significa que se puede llenar de turistas o se puede llenar de nuestros socios, porque tenemos un espacio que no es muy grande, pero sí es un espacio adecuado y un lugar adecuado para hacer un evento de primer nivel. Entonces, es fundamental que se pares tu silla, se pares tu habitación y que hagas las gestiones de boleto de avión con tiempo, porque en este momento están súper baratos los boletos. Yo compré unos boletos de Puerto Rico a Cancún que los compré ya para todo el staff y todos los empleados que vamos para allá. Compré los boletos a un precio que si espero a la fecha, me costaría cuatro veces más por 300 dólares y di vuelta a Puerto Rico a Cancún porque los compré con tiempo. Si los espero para abrir, me cuesta fácil mil dólares, mil doscientos dólares. Así que las cosas con tiempo, el líder hace las cosas con tiempo porque es un facilitador. Busca la forma de que, oye, se puedan quedar tres, cuatro en una habitación, el costo va a ser súper económico con todo incluido. Cuatro en una habitación, creo que el costo está por ahí en los 90 dólares, 90 y pico de dólares con todo incluido. Eso es algo que es un precio mejor no puede estar, por favor. Ah, pero es que yo no me quiero quedar con cuatro en la habitación. Bueno, cuando yo iba a convenciones, inicialmente nos quedábamos 14. Yo me recuerdo en Las Vegas, nos quedamos 14 en una casita que alquilamos. Pero la pasamos fenomenal, muy bien, nos divertimos. Eso es parte de la convención, convivimos y eso creó lazos de amistades permanentes para siempre. Gracias. 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 Gracias.